Alba se ha bajado, ha invitado a un semáforo a comer un pacuero de la basura Y las hijas se le iba a comer Alba Alba, la verdad es que me está guiando de la mesa Oye Rubén, ¿eso qué es? ¿son leds? Eso está bien, mira, se están corridos en el coche, mira Alba Qué asco Qué asco, todo el coche corrido ¿Qué asco? Mira cómo está aquí está Alba, el cristal está blanco Mira, mira cómo está, la hoja del pacuero Espera, voy Alba, explica la cámara, ¿por qué estás bajando en el semáforo a comer un pacuero de la basura? Sí, le gustan mucho los pacueros ¿Le gustan mucho tu madre los pacueros? Mira Rubén, graba ahí el cacho de pollo que se me cae el otro día ¿De qué? ¿Ahí está el pollo ahí? El pollo del Mcdonald, será guarra Oye, que te vas a andarle Te vas a dar el pacuero, Silvia El peor es que tú me llevaste a tu casa El pacuero de la basura, tráelo, tráelo Y no sube que tú lo tiras más, me un palo de tu fashionedimiento Y no sube, lo coloresta del pacuero ¡Tále, te has comentado a la vonte, trae, trae! ¡Trae, trae, ponte, trae! No, no me vean a la pureza ¡Corre, corre, corre, que se me acaba! ¡Que se me acaba! ¡Ponce! ¡Ponce! ¡Ey! ¡Ya me ganó el pide!